Jesús David Centeno Saucedo, de 34 años, fue lesionado por arma cortopunzante el pasado 23 de abril, momento en el que se encontraba en la calle 44 con carrera 18E del barrio Vallemesa de Valledupar. Según las autoridades, Centeno Saucedo, tras el hecho fue llevado a la clínica pediátrica Simón Bolívar de la capital del Cesar, de donde posteriormente fue remitido a la clínica médicos, en donde falleció tras permanecer más de dos meses luchando por su vida. La inspección técnica del cuerpo fue realizada por las autoridades correspondientes, quienes llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.